Hola Juego Amigos, yo soy Ale de Mangas y Más y el día de hoy traigo nada más y nada menos que Oh What It No Seraph, o Seraph of the End en inglés, de Panini Manga Si lo que quieren es un drama de vampiros con un toquecito de romance y de amistad y de historias de jóvenes intrépidos Oh What It No Seraph es la opción, este bello manga que tiene 13 tomos, este es el número 1 Es una historia de unos pequeños que están en un mundo apocalíptico lleno de vampiros y quieren escapar y vencerlos Así es que pues no se pierdan la reseña Bueno, Seraph of the End es la historia de Yuichiro, que es este chico de aquí Él fue capturado cuando era niño en una pequeña comunidad de chavitos que los llevan como a catacumbas Cuando el mundo se está terminando, los vampiros los llevan y entonces todos los niños están ahí sirviéndole a los vampiros de platillos Los mantienen vivos para tener de dónde sacar sangre Y bueno, él junto con su amigo Micaela, que es un güerito que está por aquí Aquí está, aquí está, este pequeño Eran, bueno, eran niños que estaban en un orfanato, entonces se los llevan a todos Y este chiquillo planea escapar porque no le parece para nada que sean como las mascotas de los vampiros Y planean todo su escape para salir Y no salen las cosas muy bien que digamos, cosa que no les contaré Entonces la historia ya empieza bien cuando este chico ya es un adolescente Y él sí logra salir y se junta con otro grupo de jóvenes que quieren terminar con los vampiros, con los monstruos Y los demonios que habitan en el mundo actualmente Entonces forman como un escuadrón y se empiezan a preparar para vencer a los vampiros Es una historia muy bonita y además tiene flashbacks de lo que está pasando Bueno, de lo que pasó cuando él era niño, cuando otros personajes eran niños Entonces tiene como estas pequeñas historias de vida que a todos nos gusta ver Junto con el drama de que el mundo se está acabando y de que pueden morir en cualquier momento Más un toquecito de vamos a tener a nuestro propio demonio Vamos a tener a nuestro propio monstruo que nos va a ayudar a combatir contra el mal Así es que no se lo pierdan, es muy buen manga Este manga tiene un anime que tiene 12 capítulos, 12 episodios Y fue muy famoso en este año Entonces la verdad es que el manga está bastante bueno A comparación del anime, creo que los dos están muy bien La animación del anime está increíble Pero el arte que tenemos aquí en Seraph of the End en el manga está también muy bonito Tiene muchos detalles, entonces pues creo que les va a gustar mucho A mí me encantó y estoy esperando ya leer el segundo Así es que se los recomiendo chicos Bueno chicos, esto fue Seraph of the End El maravilloso manga de 13 tomos Este es el tomo número 1 En tiendas Panini Y también en la página de internet Me encantó, se los recomiendo Es una muy buena historia Llena de drama Llena de cosas bonitas de la amistad Así es que léanlo Es una muy muy buena recomendación Yo soy Ale de Mangas y Más Y nos vemos a la próxima ¡Suscríbete al canal!